Ocho horas fue el tiempo de trabajo del robot submarino que durante este lunes operó en las inmediaciones del Muelle Prat para tratar de encontrar algún rastro del pescador desaparecido desde enero del 2015, José Márquez. El comisario de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas dijo que si bien se revisó el área establecida previamente en reunión, los resultados no fueron los esperados. La empresa que de alguna forma entrega, facilita el robot de trabajo, rastreó los lugares que siempre se acordaron. Si bien es cierto, los resultados no fueron los esperados, también es entendible que estamos hablando de cinco años. El proceso de todo cuerpo humano en el mar es lento acá en la región, pero no en cinco años vamos a encontrar a lo mejor el resto de don José Márquez, porque hay que entender que la investigación policial apunta a que él sufrió una caída accidental en el Muelle. Pese a este nuevo fracaso, el comisario dijo que no bajarán los brazos en este caso y si las familias solicitaran nuevas diligencias, ellos los apoyarán. Cuando la familia requiere de hacer diligencias para ubicar a su familiar, nosotros como policía tenemos que apoyarlo. Ya hay que dejar bien claro, don José Márquez existe una presunta de gracia que ya lleva cinco años en proceso, no se ha dejado de investigar y ante el hecho de que no aparece un cuerpo, siempre se presume que él está con vida. Y nosotros como policía tenemos la obligación de apoyar en esos requerimientos a la familia. En 2016, un equipo de abuso de la policía de investigaciones proveniente de Santiago ya había realizado un rastreo en el lugar, el cual también no arrojó resultados positivos para la familia.